El pasado fin de semana, en el Complejo de Tenis del Polideportivo Metropolitano en Guadalajara, se despidió a los 1.718 deportistas jaliscienses que, del 19 de mayo al 25 de julio, representarán a Jalisco en los nacionales y paranacionales con ADE 2023. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, encabezó la ceremonia de abanderamiento, en la cual aprovechó para felicitar y motivar a los atletas jaliscienses que participarán en este importante evento. De corazón, en un año tan importante, disfruten su juventud y el orgullo de representar a su estado. Disfruten la experiencia de competir contra los mejores atletas de México. Disfruten que pueden superarse a sí mismo. Disfruten ser privilegiados por estar hoy representando al estado libre y soberano de Jalisco. Somos campeones porque ustedes son los mejores, exclamó el mandatario en el evento. Además, en la ceremonia estuvo presente Fernando Ortega Ramos, director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco, quien en su discurso recordó el buen desempeño de la delegación el año pasado, tras obtener el primer lugar del evento con 389 preseas de oro en el deporte convencional y 231 de oro en el adaptado en el 2022. En esta ocasión serán más de 30 deportistas vallartenses, los que participarán en los nacionales con AD en las disciplinas de box, skate, atletismo, surf y deporte adaptado. La surfista patasalada Daniela García Montoy estuvo en el desfile inaugural, siendo una de las deportistas más destacadas, además de Diego Humberto Martínez, Brian Vázquez López, Ciara Camila Alvarado e Ingrid Alvarado Madrueño. También forman parte de la delegación vallartense. Con información de Fernanda Bojorquez, CPS Noticias.